Yo voy a coger esto, voy a pintar de cielo la primera parte. Como ven se difumina bien. Como esto es algodón, pues tú puedes coger también algodón, si no tienes bastoncillos. Son bastoncillos de orejas, ¿vale? Y pues así se difumina mejor que con el dedo. Porque con el dedo no se difumina bien, si quieres pruébalo, pero yo te digo yo que no. Y pues esta es una forma de no mancharte el dedo. Y te repito, esto es para hacer el marco. ¿Qué estás haciendo? Estoy pintando. ¿Con qué? Con tizas. Pero eso no es una tiza, eso es una cera. Ya, porque también se pinta con ceras. ¿Y qué se supone que estás haciendo? Pues ahora estoy haciendo una luna y tengo que apretar mucho y se supone que estoy haciendo como un degradado de esto es el cielo y aquí hay agua y pues da el reflejo. Ahora voy a hacer césped así o algo así. Venga. Gracias. Así os anja. Gracias. Y ya está. Y ya cuando termine voy a hacer la mochula. Ahora voy a hacer dos más. Madre mía, cómo me estoy por dentro de la mano. Esto es un algodón. Que esto sirve para difuminar. Y con esto he hecho pues todo. Pero digo que con el negro no se difumina. Y ahora lo que voy a hacer es quitarle esto que va a quedar un marco. Madre mía, cómo he puesto todo. Qué chulo, ¿no? Ajá. Y cuando haga más, pues le manda más. Le manda a Mateo más videos, ¿vale? A ver, enséñamelo. Qué bonito. Chulísimo. Adiós.